La mejor película de los últimos tiempos. ¿Lo qué? Un documental estremecedor. Oiga, dígame, insulte, ¿quieres? Nunca el cine se atrevió a tanto. A mí no tiene nada de decirme, señor. Después de verla, ya nada será lo mismo. No me digas. Vení a verla. ¿Qué dicen esto? La película de Nini. Sensacional estreno.